Aunque la aplicación del título 42 no es nueva, sí lo es para los venezolanos, pero por ahora solo para aquellos que obtuvieron algún estatus migratorio en Colombia y llegan a Estados Unidos por la frontera sur. Está expulsando a Colombia en el dado caso que hayan tenido residencia o vínculo con Colombia. Explica Ángel Leal que quienes ya estén en Estados Unidos bajo algún proceso migratorio y hayan obtenido anteriormente una residencia en Colombia no están en riesgo. Si esa persona no entra en el esquema de la expulsión bajo el título 42 y por ejemplo le ofrecen una entrevista de miedo o temor creíble o lo liberan bajo palabra pendiente de corte de inmigración, ya esa persona no corre peligro de ser expulsado o expulsada bajo el título 42. Aclara que la expulsión no es una deportación y por ende los migrantes devueltos no tienen sanciones. La persona no queda formalmente deportada con los castigos, puede ser cinco años por una deportación expedita, diez años por una orden de deportación por un juez de inmigración. Esos castigos no aplican a estas expulsiones, simplemente es que el Departamento de Seguridad Nacional declina a procesar a estas personas. Según cifras que maneja el abogado durante la administración de Joe Biden, 1.2 millones de personas han sido expulsadas bajo el título 42. En Miami, Dorisera Alvarado.